Sí, ya es un trabajo que ya lo habíamos planificado. Teníamos las dudas en los tiempos, más que todo, pensando que ya estamos en verano y por suerte, por la cantidad de gente que hemos tenido, decidimos hacer esa obra sumamente necesaria, porque ya los cordones estaban rotos, avanzar en febrero, el 7 de febrero hemos llenado con hormigón, y también dejame explicarte, porque he escuchado el comentario y he visto por ahí por redes sociales, donde se preguntaba al vecino de por qué tanto tiempo cerrada una calle, y tiene que ver claramente con su proceso de secado de hormigón, que son 21 o 22 días, para que sea una obra realmente duradera, básicamente eso. ¿Cuándo se abre ese paso? ¿Va a quedar listo para el inicio de clases? Porque es muy transitado ese lugar. Ya hoy ya estuvimos trabajando ahí, removiendo escombros y demás, ya para mañana ya va a estar el paso en su normalidad de tránsito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!